9. Su Nahual o regente es Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Su ave preciosa es el pavo precioso. El 9 representa la oposición. Invierte la polaridad de ambos aspectos del signo. Es decir, arruina el positivo y convierte el negativo en una lección provechosa. Su consejo es buscar las causas profundas y no actuar de un modo irreflexivo. El signo de serpiente es el quinto de la veintena. Su Nahual o regente es Chalchutlicue, palda de Javes. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. El signo de serpiente representa la realización de los esfuerzos. La fuerza de voluntad y el poder personal. La inteligencia y la capacidad para evaluar, comparar, relacionar y discernir. En nuestra historia personal, la serpiente simboliza la etapa infantil, caracterizada por la energía y la sinceridad. Los días en que rige serpiente son buenos para hacer amistades, comprar cosas, tomar decisiones, ventilar asuntos pendientes y llevar a cabo lo planificado. Los antiguos decían que una serpiente siempre encuentra el camino directo, de modo que pueda hacer cualquier cosa que se proponga. Quien nace en este signo tiene facilidad para las relaciones y los negocios. Es sutil, penetrante, inteligente, saludable, energético, servicial, amable y desprendido. En el aspecto negativo, el carácter desprendido de serpiente le hace perder con facilidad lo ganado, por lo que su fortuna sube y baja. Su confianza en sí mismo puede hacer que se duerma cuando más debe atender. Consejo Tolteca No cedas a la holgazanería, pues podrías perder en un momento todo lo que has ganado. Aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias. Planifica, sé previsor y permanece atento.